Música DJ Tijonla México Mi familia, Latinos Mi palabra preferida Agradecido Muy agradecido con Dios y con ustedes Por la oportunidad que me brindan Música 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 Por la oportunidad de tener un mensaje Que sigan soñando Que luchen por sus sueños Siempre para adelante Música Que nada es imposible Música Y que con Dios todo se puede Siempre para adelante mi gente Música Música